La referencia a ese cronograma que comenzó hoy lo vamos a ver ahora en pantalla para empezarlo a recorrer tratando de dar la información precisa, recordando que todo lo que tiene que ver con lo presencial hay que evitar el aglomeramiento de personas. Para quienes eligieron medio de pago entre el 16 y el 20 de abril, que es para quienes comenzó hoy el pago de los 10 mil pesos, difundieron el cronograma de pagos, la plataforma para consultar el turno también está disponible, es decir, o accede por ejemplo a la web de ANSES y busca en el cronograma, o también, y vamos a recorrerlo ahora, hay una plataforma especial para consultar el turno según el documento nacional de identidad. Una opción que si usted ingresa a la página de ANSES, anses.gov.ar, es mucho más sencilla. Ahora vamos a ver, son pocos pasos que tienen que ver con lo que les estamos comentando ahora en pantalla. En anses.gov.ar decíamos en el home, en la página principal, está esta pregunta en un color un poquito más verdoso que celeste, dice, ¿cuándo y dónde cobro el ingreso familiar de emergencia? Consulta tu cobro de IFE y uno ingresa ahí y es muy sencillo, hay en la página siguiente un botón que dice consultar cobro y allí sencillamente usted ingresa el DNI y a partir de ese momento le va a decir cuándo cobrar. Pero mientras tanto, si usted no lo puede hacer para mañana, les recordamos que para el 7 de mayo está previsto que se deposite por CBU, recordemos, se completó el cronograma del CBU, pero esta etapa es para los que informaron el CBU entre el 16 y el 20 de abril. También por correo argentino decíamos, DNI terminado en cero y con apellidos que comienzan desde la M a la Z en la jornada de mañana. Pero recordemos que las oficinas de correo entregan el beneficio de 14 a 17 horas, que es un operativo especial dispuesto por el COE de Córdoba. También había otras alternativas, decíamos recién, aquellas que van a cobrar mañana cajero link, DNI terminados en cero, lo reciben al código por email, cajero Banelco, DNI terminado en uno, atención, es diferente el cronograma para uno y otro tipo de servicio de cajeros. En el caso de Banelco se gestiona el código en la web en www.ances.gov.aricinol, cuenta DNI que era la otra alternativa, DNI terminados en uno para la jornada de mañana.